Voy a pedir su mano al amor y quedar de beber Voy a cortar un ramo y no ver para mojar su querer Voy a bajar por los hallales en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales de los lloros de cielo azul Voy a prender tu cariñito como con cuya en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas de plata Y yo, 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 yo Voy a pedir mi mano al amor y sonar uno pa' lo cual que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero Voy a pedir mi mano al amor y sonar uno pa' lo cual que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero Voy a pedir mi mano al amor Y cuando tengas tu permiso voy a volar norte azul Y yo, 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 yo Voy a pedir mi mano al amor y sonar uno pa' lo cual que me quiera por siempre Voy a prender tu cariñito como con cuya en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas de plata neja Y yo, 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 yo Voy a pedir mi mano al amor y sonar uno pa' lo cual que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero Voy a pedir mi mano al amor y sonar uno pa' lo cual que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero Voy a pedir mi mano al amor y sonar uno pa' lo cual que me quiera por siempre Y todo el mundo con los brazos arriba Y llegó Cereza la Hortesa Y llegó Cereza la Hortesa 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 Vamos a dar uno pa' lo pa' que me quedas por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quedas, ay, viene a pedir mi mano, viene Y con el mismo swing de siempre estoy Cereza Luteza ¡Vamos!